Eres tú la que me hipnotiza Eres tú la que me hipnotiza Eres tú la que me da la calma Y es que el brillo de tus ojos se apodera, se apodera de mi alma Eres tú la que me da la vida, eres tú no puedo condenarme Y me pregunto si algún día yo podré volver a verte mami, vamos, vamos Eres tú la que me hipnotiza Eres tú la que me da la calma Y es que el brillo de tus ojos se apodera, se apodera de mi alma Eres tú la que me da la vida, eres tú no puedo condenarme Y me pregunto si algún día yo podré volver a verte En mis sueños fuiste un ángel y que del cielo bajabas Yo no podía despertarme pues tus alas me abrazaban Si regresas algún día como la primera vez Yo te prometo vida mía que por siempre te amaré Eres tú la que me hipnotiza Eres tú la que me da la calma Y es que el brillo de tus ojos se apodera de mi alma Eres tú la que me da la vida, eres tú no puedo condenarme Y me pregunto si algún día yo podré volver a verte abajo, abajo Opa, que sabor papá La zapera Eres tú la que me da la vida La que me hipnotiza, que me da la calma Con una sonrisa llenas mi alma Eres tú la que me da la vida Si regresas algún día como la primera vez Yo te prometo que en la vida te amaré Eres tú la que me da la vida La que hipnotiza, que me da la calma Solo una sonrisa llenas mi alma ¡Hola!